Hola, hola mis amigos En este video tutorial vamos a conocer el editor de tag de Virtual DJ Para conocerlo debemos identificar primero que es un tag Un tag es una información adicional que posee todo archivo ya sea de música o video Para explicar y entender mejor esto les voy a mostrar con el explorador de Windows la información Aquí tenemos la información del archivo que es el nombre del archivo pues adicionalmente nos aparece al pasar sobre el archivo el peso el intérprete Esta información que aparece en este cuadrito es la información del tag La información básica del archivo es esta Ejemplo, carrapicho tiki-tag Yo lo comparo siempre ejemplo para que entiendan mejor con una prenda de vestir una camisa polo Ustedes pueden identificar que es una camisa polo solamente con verla ¿Cierto? Pero esa camisa polo trae una información en un sticker la cual dice qué talla es cómo se debe lavar el modelo el año de creación los materiales Entonces esta información que viene en ese sticker es digamos el tag para los archivos mp3 o cualquier archivo de audio menos el web que no puede tener este tipo de archivos y también los archivos de video Espero les haya quedado pues claro que identifiquen cuál es la información del tag y cuál es la información del archivo el nombre esta es la información del archivo y la del tag es una información que viene dentro del archivo pero que no todos pueden ver Virtual DJ puede ver esta información y también puede editar esta información La información básica repito nuevamente sería el nombre del archivo La demás información como cuánto pesa el artista el compositor el año bueno toda esta información sería la información del tag En Virtual DJ podemos mostrar la información del tag en estas columnas como lo están viendo ¿cierto? Dando clic derecho podemos verificar toda la información del tag que puede tener un archivo y podemos decirle que nos la muestre o nos la oculte pero el caso de este video tutorial es saber manejar el editor de tag hay varias formas de hacerlo para entrar podemos cargar una canción y aquí en la carátula damos clic y le decimos editor de tag ¿cierto? también podemos sobre el archivo sin necesidad de cargarlo clic derecho y decirle editor de tag entramos al editor de tag o etiquetas en español y encontramos la información del archivo en la parte inferior aquí como ustedes la ven y es solamente que el nombre del archivo y su extensión en este caso mp3 la demás información que ustedes ven en la parte superior es la información de tag o etiquetas y aquí podemos seccionalizar digamos en cierta forma la información podemos colocar el nombre del artista si es un remix quien creó el remix el título de la pista el álbum al cual pertenece esta canción si es un remix o no es un remix qué tipo de remix es el compositor la disquera el género el año el número de tracks dentro del álbum si queremos agrupar esta canción en cierto tipo de de grupo valga la redundancia de música entonces aquí queremos colocar ejemplo cumbias podemos colocar y nos aparece en un grupo cuando seleccionemos acá cumbias entonces nos va a ordenar solamente por cumbias si queremos darle un color al puntaje que ya más adelante lo vamos a ver el bpm si aquí podemos editar si queremos multiplicarlo o dividirlo el bpm que eso ya lo vimos en otro video sobre la edición de bpm que les recomiendo que pues si no lo saben lo busquen en mi canal el tono de la canción el tono de la nota la ganancia que Virtual DJ le ha colocado para que cuando entre en una mezcla pues no quede tan bajita o no quede tan alta con la otra pista que esté saliendo las veces que ha sido tocada esta canción vista por primera vez en qué fecha fue que se reprodujo primera reproducción y última reproducción también tenemos también tenemos una sección de comentarios lo que nosotros queramos escribirle acá también otro campo campo 1 campo 2 que es parecido al de comentarios donde podemos escribir y podemos colocar alguna característica para esta canción ejemplo comentarios usarse después de las 10 de la noche campo 1 música para mayores de edad o contenido de palabras groseras cierto esa es la información que nos permite capturar Virtual DJ aquí arranquemos desde el inicio en este puntico que es un botón de menú podemos obtener el artista y el título desde la etiqueta del archivo la información del archivo que pena entonces si aquí no tenemos ninguna información simplemente le damos obtener y automáticamente nos coloca la información vamos ejemplo a borrar esta información hagamos la práctica no tiene información de tag de artista y título ¿qué hacemos? decimos obtener artista y título automáticamente no la suben listo la información del revista bien la puedo utilizar esta información casi siempre es la toma del título cuando aquí viene la información título perdón artista nombre de la canción y entre paréntesis el remix quien hizo el remix ok esto pues ya es digamos que forma manual que debemos empezar a llenar el género el año el track de la pista si no lo tenemos pues entonces lo dejamos en blanco si queremos agruparlo si queremos colocarle un puntaje entonces podemos puntear con cuatro estrellas esta canción y podemos decirle que en color que amarillo un ejemplo como ustedes ven aquí aquí yo tengo algunas canciones precisamente que me permiten a mí decir es una buena canción y si está en amarillo puedo decirle que es una canción que tengo que meter obligatoriamente en un set de música electrónica un ejemplo cierto ya cada quien dirá yo utilizo este color para esta cosa yo utilizo tantas estrellas para filtrar bueno como ustedes lo deseen toda esta información queda guardada en el tag del archivo recuerden y en la base de datos que maneja Virtual DJ se me estaba pasando aquí algo muy importante y es la carátula o portada aquí solamente con dar clic sobre la carátula o portada podemos seleccionar diferentes portadas actualmente pues no tengo servicio de internet pero cuando exista entonces él automáticamente me va a mostrar varias portadas y yo escojo cuál deseo tener para ese archivo después vienen aquí los BPM si los queremos cambiar si los queremos modificar o si no los dejamos ahí la nota autónoma que él automáticamente nos la coloca cuando analizamos el archivo si pensamos que está erróneo y creemos que porque en el disco o en la tienda donde lo compramos nos dice que el tono la nota es otra entonces pues la modificamos ¿cierto? la ganancia las estrellas que pues ya las vimos podemos modificarlas cuantas estrellas queremos las veces que ha sido tocada esto automáticamente él al colocar la pista en un plato y al darle play automáticamente empieza a sumar a sumar a sumar a sumar y entonces ahí podemos también de pronto filtrar por las más tocadas para saber cuáles han sido las canciones que están de moda vista por primera vez primera reproducción última reproducción si queremos saber la fecha de la última vez que tuvimos esta reproducción podemos también después filtrar y decir quiero que me muestren las que toqué la semana pasada entonces lo filtramos por la fecha y ya sabemos cuáles fueron las canciones que toqué el día de tal fecha para saber cuáles canciones puedo reutilizar y los comentarios que pues ya lo dije anteriormente luego aquí también tenemos un botón de menú el cual nos permite si todo lo contrario si tenemos la información correcta en nuestro tag pero en el nombre del archivo está mal entonces podemos decirle que renombrar el archivo como y nos aparece dos formas o bueno tres el nombre y luego perdón el artista y luego el nombre o todo lo contrario primero el nombre de la pista y después el artista ya como usted lo desee ordenar y por último si nos hace falta información ejemplo como la del año en la cual salió este disco o esta pista podemos decirle que nos busque desde internet la información y él automáticamente nos llena dicha información la mayor información que encuentre para llenar todos los tags entonces nos puede encontrar el año nos puede encontrar el track de qué disco era el compositor de qué disquera pertenece bueno toda esta información pero necesitamos el acceso a internet para que él se conecte y pueda descargar esa información por último aparece pues un resumen nos dice la ruta del archivo donde se encuentra el tamaño del archivo la calidad con la cual está grabada este archivo y el tipo de compresor que tiene listo podemos ir avanzando entre las pistas con estos dos botones a la pista anterior o la pista siguiente que están en la carpeta cierto podemos ir editando para no estar cerrando abriendo con la otra sino aquí nos vamos moviendo por la carpeta que tenemos también podemos decirle escribir tag para que nos escriba el archivo el tag y por último pues darle ok esto ha sido todo por hoy espero haber sido claro específico sin nada más que decirles pues practiquen abran su virtual DJ y empiecen a etiquetear toda la música todos los videos que tengan para que de esa forma puedan organizar su biblioteca de una forma más correcta y cuando estemos buscando la música pues la encontremos mucho más fácil no siendo más me despido sin antes invitarlos que si les gustó este video por favor denle like compartan con todos sus amigos estén pendientes a mi canal activen la campanita para que cada vez que saque un video pues ustedes puedan tener el acceso a este lo más pronto posible no siendo más me despido espero que la pasen muy bien bye 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 y Gracias por ver el video